Mi nombre es Ángel Lord y esto es Panorama Esports a contra reloj La final del upper bracket sabíamos que se iba a poner intensa desde que vimos el calzado del coach de Made in Brasil Y no nos quedaron mal pues desde el inicio el trash talk estuvo presente y por parte de los dos equipos No solo de los jugadores sino entre los coaches también Al final ni el mismísimo Lord Tachanka pudo salvar a Made in Brasil de un ninja en pijama que no los escucha desde la cima Y después de los tres mapas los ninjas se colocaron en la gran final del Six Invitational por segunda vez consecutiva El segundo juego fue más de lo mismo, trash talk y un poco de bromance entre Pollo Man y Bowlo Lo necesario para tener el primer mapa seguro pero cuando le dijeron a NES que si perdían se iban eliminados Se activó de tal manera que rompió récord del Six Invitational Acomodó 23 bajas y Liquid ganó el segundo mapa Ya para el tercero el cansancio venció a los players de TSM Y NES aprovechó Las redes sociales de Rainbow Six ya no sabía ni que postear Y Team Solomit se despide de la competencia Y por primera vez en la historia habrá una final de lower bracket Y una gran final pura de Latam Pura de Brasil Esto fue todo en el panorama esports contra reloj Nos vemos mañana 6ищamente para la posible Complacidad La Enqu Ministría koma